Siempre Como ya es costumbre El día a día es igual Hablamos sin hablar Todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente, amigos sin nada más Pero quién sabe en realidad Lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando a la noche finge un adiós ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad nos deja nuestro amor ¿Cuánto daría por gritarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad nos deja nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!